Última noticia Yo nunca grabo en la noche Yo siempre grabo por el día los videos Pero hoy se hizo urgente hacer este video Porque lo que ha pasado es terrible Lo que ha pasado es terrible Hace tiempo que no se veía eso en los Estados Unidos Desde el presidente John F. Kennedy Que lo mataron, que lo hicieron un atentado y lo mataron Bueno, pues este día, ayer, volvió a suceder Y ahora con Donald Trump ¿Qué pasó con Donald Trump? ¿Y cuál es el estado de salud del expresidente Tras el atentado en Pensilvania? El exmandatario estaba dando un discurso En un meeting en Butler Cuando se escucharon disparos Tenía sangre en el rostro Y fue evacuado por el servicio secreto El agresor fue abatido Y fue identificado por el FBI Como Thomas Matthew Cook De 20 años 20 años Tenía ese muchacho Y ya está a la altura de la violencia Estamos volviendo a la violencia Hay que volver a la paz A la tranquilidad Como fue siempre y como ha sido siempre este país Esto Todo el mundo tiene que condenar eso El candidato presidencial republicano El ex presidente Donald Trump Aparece cubierto por agentes del servicio secreto de Estados Unidos Después del atentado en Butler Pensilvania El candidato republicano Donald Trump Fue evacuado del escenario Durante un mitin de campaña El sábado en Butler Pensilvania Luego de escuchar ese ruido de disparo El ex presidente Tenía sangre Cerca de su oreja derecha Antes de ser escoltado Por agentes del servicio secreto Fuera del escenario En un evento Que conmocionó La campaña Hacia las elecciones Del día 5 de noviembre Una persona Murió por el ataque Dos están en grave estado Y el agresor Identificado Como Thomas Batu Crook De 20 años Fue abatido por el servicio secreto Según se informa El exmandatario Fue atendido Y voló hasta New Jersey Fuera de peligro El FBI Se ocupa de la investigación Y calificó el ataque Como un intento de asesinato El hecho Fue repudiado Por presidentes Y líderes mundiales Joe Biden Se comunicó con Trump Y regresó a la Casa Blanca Donde continuará Recibiendo actualizaciones Periódicas De los funcionarios Encargados De hacer cumplir La ley de seguridad nacional ¿Qué pasó? Trump estaba mostrando Un gráfico Con los números De los cruces fronterizos En Estados Unidos La migración Es uno de los principales ejes De su campaña Y estaba diciendo Echen un vistazo A lo que pasó Cuando se escucharon Estallidos En el meeting De Butler De Symbania Trump Se llevó la mano derecha A la oreja derecha Y se agachó Mientras los agentes Del servicio secreto Se lanzaron encima de él En medio del caos Y la confusión La multitud Se lanzó al suelo Y se escucharon Gritos Las imágenes Mostraron Al expresidente Y candidato republicano Con sangre En su rostro Cerca de su oreja derecha La multitud Aplaudió Cuando se levantó Y apretó el puño Luego los guardaespaldas Los sacaron Del lugar En una camioneta Este puño arriba Está queriendo decir Que el patriota Porque así lo consideramos Porque está luchando Porque este país Vuelva a ser Lo que fue Ese puño dice No voy a tener miedo Aunque me quieran matar Aunque me quieran hacer Lo que me quieran hacer Voy a cambiar el país Y voy a ser presidente De los Estados Unidos ¿Cómo está Trump? Bueno El portavoz de Trump Stephen Young Dijo en un comunicado Que el expresidente Está bien Y está siendo Examinado En un centro médico local Y agradeció A las fuerzas del orden Y a los socorristas Por su rápida acción Durante este acto Atroz Acabo de hablar Con mi padre Por teléfono Y está muy bien De ánimo Dijo Su hijo Donald Trump Jr En un comunicado Más tarde Quiero agradecer Al servicio secreto De los Estados Unidos Y a toda la fuerza Del orden Por su rápida respuesta Al tiroteo Que acaba de tener Un lugar En Butler Todas las fotografías Que van a ir ustedes viendo Son del lugar Ahí van a ver A Trump en el piso Con su cara Ensangrentada Lo más importante es Que quiero expresar Mi más sentido Pésame a la familia De la persona Que murió en el mitin Y también a la familia De otra persona Que resultó Gravemente herida Escribió después El expresidente En su red social Es increíble Que un acto así Pueda ocurrir En nuestro país Dijo Trump Quien precisó Que una bala Atravesó La parte superior De su oreja derecha Supé inmediatamente Que algo andaba mal Porque escuché Un zumbido Disparo Y inmediatamente Sentí la bala Atravesando la piel Hubo mucho sangrado Entonces me di cuenta De lo que estaba pasando Dios bendiga América Escribió Que se sabe Del atacante Y la investigación El agresor Identificado Como Thomas Matthew Croc De 20 años Por el FBI Fue abatido Por la policía Según dijo El fiscal Del distrito Del condado Butler Richard Goodinger Goodinger Después En una entrevista Con CNN Dijo Que el tirador Estaba fuera Del recinto Del mitin Pero no dio Información adicional Sobre donde estaba Un testigo afirmó Que había visto A un tipo Trepando Por el techo Con un rifle Y que se le había avisado A la policía Sin éxito Francamente No sé Cómo habría llegado Al lugar Donde estaba Pero estaba Fuera del lugar Y creo que eso es algo Que tendremos Que descubrir Cómo llegó Allí Dijo Goodinger A CNN Dos funcionarios Que hablaron Con el Association Press Bajo condiciones De Anonimato Indicaron Que el agresor No estaba presente En el mitin Y fue abatido Por agentes Del servicio Secreto La causa Por el atentado Es ahora Una investigación Activa Del servicio Secreto Y se dará Y se dará A conocer Más información Cuando esté disponible Dijo el organismo En post El incidente Es investigado Con un intento De asesinar A Trump Afirmar A un funcionario De fuerzas policiales Según El New York Times El servicio Secreto Está liderado Liderando La respuesta Pero otras Agencias federales Como el Departamento De Justicia Y el FBI Se están movilizando Para investigar Y apoyar Sus esfuerzos Cómo se vivió El momento El candidato Republicano Del Senado De Pensilvania David McConney Que estaba sentado En la primera fila Dijo a Político Que parecía Que alguien Detrás De él Había recibido Un disparo Empezaron a sonar Disparos Alguien detrás De mí Parece haber Recibido Un disparo Dijo McConney Había mucha sangre Y luego Y luego el vicio Secreto Se abalanzó Sobre el presidente Trump Agregó un testigo Ron Moose Dijo Que escuchó Lo que parecían Cuatro disparos Vimos a mucha gente Que se tiró Al suelo Mirando Con confusión Escuché disparos Sonaron Como petardos Y una pistola Pequeña De pequeño calibre Dijo John Jekyll Franklin Pensilvania Que asistía Por primera vez A un Mítin de Trump Un estado clave El mítin de Trump Tenía lugar En Butler Unos 50 kilómetros Al norte De Pittsburgh En Pensilvania Uno de los estados Pendulares Que definirán Una elección Que se muestra Todavía Sin un favorito Claro El exmandatario Donald Trump Y el presidente Joe Biden Están enfrascados En una reñida Revancha electoral Y la mayoría De las encuestas De opinión Muestran que los dos Están igualados Aun cuando el actual Candidato demócrata Se encuentra en medio De fuertes cuestionamientos Sobre su estado De salud Después de mostrarse Confundido o frágil En distintos eventos Especialmente En el debate De fines de junio Trump Recibirá la nominación Formal de su partido En la convención Nacional republicana Que comienza En Milwaukee Wisconsin El lunes El mandate dijo Que anunciará Su elección Para vicepresidente Poco antes O durante En la convención El mandatario Dijo Estar agradecido Con el servicio Secreto Por poner Al expresidente A salvo No hay lugar Para este tipo De violencia En Estados Unidos Debemos unirnos Como una nación Para condenarlo Expreso Biden Después Dio un discurso Desde la sala De reuniones Informativas De emergencia De la Casa Blanca En Delaware Y que se instala Cada vez Que el presidente Viaja Para permitirle Pronunciar Comentarios Al país En cuestión De minutos No hay lugar En Estados Unidos Para este tipo De violencia Es enfermizo Dijo Biden Añadiendo Que ha sido Informado a fondo Sobre el asunto Y que planeaba Hablar con Trump Todo el mundo Debe condenarlo Dijo El expresidente Barack Obama También se refirió Al hecho No hay absolutamente Ningún lugar Para la violencia Política En nuestra democracia Aunque todavía No sabemos exactamente Qué pasó Todos deberíamos Sentirnos aliviados De que el expresidente Trump No haya resultado Gravemente herido Y aprovechar Este momento Para volver A comprometernos Con el civismo Y el respeto En nuestra política Michelle Y yo Le deseamos Una pronta Recuperación Pues así están Las cosas señores Esto Acaba de pasar Ayer sábado Estamos en la madrugada De sábado Para domingo Y no quise perder La oportunidad De también Avisarle A los que me siguen De lo que pasó Y de que El expresidente Donald Trump Gracias a Dios Que se encuentra bien Pero el patriota A un herido Y todo Levantó su mano Para que Sus seguidores Sepan De que Él está Firmemente Comprometido Con darle Un cambio Al país Y volver A lo que fue Los Estados Unidos Es Una actitud Super valiente Después de haber Recibido un balazo Tener esa actitud Ahí están Viendo ustedes La fotografía Que se va a poner Durante todo el video Y nada Vamos a rezar Y pedirle a Dios Que estas cosas No vuelvan a ocurrir Y que pueda Otra vez Donald Trump Recobrar su salud Y pueda continuar En la lucha Muchas gracias Y buena noche Cá Cá Que Quap Cá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!